La oveja negra Comprenden que este mundo es de los hombres Y pa' gozarlo nos mandaron las mujeres Ule a las cartas mi fortuna y la perdí Y en esta mano ya mi vida está apostada Y si la pierdo nadie puede reprocharme Al fin y al cabo no más la traigo prestada Tomé del mundo nada más lo de mi agrado Y no me quejo si con ello estoy pagado Adiós las flores por las mieles que me dieron Perdón no pido porque nunca he perdonado Yo soy un hombre y pude ser el rey del mundo Pero los reinos no se forman de ilusiones Y aunque los sueños son riqueza de los pobres Yo solo pido que respeten sus pasiones Unos vinieron a este mundo a gobernarlo Otros sufrimos porque no tenemos nada Pero a la tumba todos, todos llegaremos El polvo es polvo y eso no lo cambia nada Tomé del mundo nada más lo de mi agrado Y no me quejo si con ello estoy pagado Adiós las flores por las mieles que me dieron Perdón no pido porque nunca he perdonado Perdón no pido porque nunca he perdonado Gracias por ver el video